Se pasa a veces y también como dice usted, no hay que dar papá, hay que tener cuidado y tener, hasta por seguridad yo diría también, lo que mencionó la abogada, puchica, me recordó, en mi situación por ejemplo, yo tengo eso en mi cabeza de yo no publico cosas de mi familia, si tú ves mis redes sociales, difícilmente tú puedes ver una o dos fotos donde está mi papá, mi mamá o mis familiares, pero yo no pongo fotos de mi familia, ¿para qué? Hasta por seguridad, ¿no? Hay que tener un poquito de inteligencia en ese sentido de irte un poquito más adelante, ¿no? De lo que podría, las personas que están ahí en las redes, no todos son buenos, no todos están de acuerdo con lo que tú haces, no todos, no les gustas a todos, ¿no? Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y que te aplaudan y que crean que están bien, lo que tú estás haciendo, o tu estilo de vida, o tus actividades, o los lugares que frecuentas. Claro, a ver, si tú tienes una red social y pones tus fotos, la red social es eso, ¿no? Una red de integración social.